Confirmaron uno de los rumores más grandes sobre Mariana Fabiani. El equipo de LAM se refirió a la presentadora de televisión por las redes. Durante el 2021, Mariana Fabiani se despidió de la pantalla del 13 después de que la gerencia decidiera dar de baja el programa que conducía. En aquel momento, la actriz estaba al frente de lo de Mariana y, aunque los números no eran del todo buenos, sí que eran sostenibles. Pero a pesar de eso, tal formato fue descartado, tras haberse sometido a la crítica de la audiencia que se produjo con el fin del que era su espacio, Mariana Fabiani se alejó de la televisión y empezó a realizar contenido para las redes sociales. Ahora bien, a principios del 2023, surgieron diversas especulaciones sobre la posible vuelta de Mariana, pero lo cierto es que no había nada concreto. En días pasados, el conductor de LAM, Ángel Debrito, confirmó que Fabiani estaba en plenas negociaciones para volver a la televisión, pero lejos de la pantalla del 13. Luego de tanto, el equipo del ya mencionado programa informó que Mariana regresará este año a la televisión con DDM en América TV. Cabe mencionar que el diario de Mariana ya se había transmitido desde el 2013 hasta el 2019 en América TV y, ahora que la figura regresa al canal que en su momento la vio brillar, lanzarán una nueva edición. Por el momento, se desconoce cómo quedó la relación entre la presentadora de televisión y el 13, y todo parece indicar que los protagonistas de la historia tampoco hablarán al respecto. El trasfondo de los hechos. En el 2022, Mandarina intentó renovar el contrato con el 13 para continuar con las emisiones de LAM, pero no se llegó a un acuerdo económico que favoreciera a las partes. A raíz de lo sucedido, Mariano Chijade, fundador de Mandarina, decidió desvincularse del 13 y abordar, junto con su productora, en América TV. En ese sentido, también se supo que Ángel de Brito tuvo la oportunidad de quedarse en el 13, pero prefirió irse con su productora y hacer LAM en el canal del cubo. Desde entonces, especularon con la posibilidad de que Mariana Fabiani se desvincularía del 13 y volvería a la televisión, pero en América TV. Esto, debido a que la actual pareja de la empresaria es Mariano Chijade.